Las historias de Yateke tratan sobre encarnaciones anteriores de Buda, tanto en forma humana como animal. Escuchemos una historia de esto. El nombre de la historia es, la historia de los cuervos. Una vez, un par de cuervos disfrutaron de la comida hasta saciarse y bebieron licor. Pronto, se emborracharon y comenzaron a jugar y nadar en las olas. De allí, vino una poderosa ola y arrastró al cuervo de la gallina, que luego fue devorado por un pez. Con la pérdida de su pareja, el cuervo macho se echó a llorar. Se lamentó. Pronto cientos de cuervos respondieron a su grito y se reunieron allí. Al enterarse de la triste historia, los cuervos reunidos expresaron sus condolencias y su dolor. De repente, un cuervo comentó, he aquí, ya que somos más poderosos que el mar. ¿Por qué no deberíamos vaciar el mar y salvar a la gallina cuervo? Pronto, comenzaron a vaciar el agua del mar con sus picos, y comenzó a alabar a la cuerva diciendo, qué bonita era, qué dulce era su voz, qué elegante era su look, cómo se atrevía a llevársela el mar. Deberíamos darle una lección al mar. Por lo tanto, continuaron con sus chismes sin sentido. El espíritu del mar, sin embargo, no disfrutó de la carga de sus waffles. Entonces, envió una poderosa ola que hizo volar a todos los cuervos.